No le voy a rogar A ese amor que se va Aunque sienta que mi alma Se parte a la mitad No le voy a rogar Si esa es su decisión Solo queda desearme Que la bendiga Dios Si se va Que se vaya Yo me aguanto mi pena Yo me muero en la raya No le voy a rogar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós Si se va Que se vaya Que se vaya Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós No le voy a rogar No le voy a rogar